¿Qué dice mi nombre? Arriba a la derecha Singulara Panda, 55 Panda Nuevos controles Se va a bajar en la guía del título Que dice Probando nuevos controles Pues efectivamente, voy a explicarles un poquito Que hice antes de empezar una partida Porque esta va a ser la tercera partida que juego Con los nuevos controles y la verdad me está dando Tremendo cáncer, ¿no? Voy a intentar quedarme con estos controles porque siempre que intento Cambiarlos, me termino desesperando Mucho porque como que ya yo soy buen jugador Pero de repente bajo 800 de elo Por obvias razones Entonces nada, básicamente lo que cambié fue el dodge Dash que yo lo tenía en la E Imagínate como lo tenía en la E Que básicamente tenía un dedo menos para moverme Entonces hacía que muchísimos combos como los true combos de guantes Y varios true combos de blasters No me salieran siempre True combo o de hecho hayan varios Que no pueda hacer directamente Entonces dije, bueno voy a cambiar los controles Y lo logré, logré cambiar los controles De la E a la K Bueno aquí también todos mis controles, está obviamente En teclado francés Así que la Z es la UW normalmente La Q y es la A Básicamente la Q es la A Y la Z es la W en un teclado normal Vale, vamos a ir directamente a una partidita Porque tengo muchísimas ganas de jugar No, bueno, me toca ya yo Vale Como ven es un tremendo locurón Porque el dash tú lo usas para moverte, ¿vale? El dash tú lo usas para moverte, bro Y si no lo puedes usar O sea, si no estás acostumbrado a usarlo en tal lugar Se te jode todo el movimiento Se te joden todos los ataques De vez en cuando hasta me pierdo con los controles No sé nada más cuerda que controles tengo Mira, se desconecta Perfecto Tremenda primera partida La verdad Vale Igualito un bot es una buena práctica No he jugado contra ningún bot todavía Es que como ven loco Me siento como lento ¿Ves? Que desesperación Como que le doy al botón de dashear Pero no dashear Porque pues no es mi mismo botón de dash Cambié el botón de dash Entonces nada Me recuesta moverme Y a ver Pam, pam Es un bote Es un bote, es un bote Es un bote Si se reconecta no sé si vamos para igualar la partida Pero digo yo que Que un bote es una mejor práctica básicamente Porque Pues es un bote Yo que sé Con la espada por ahora no me está yendo bien No me estoy Es que también es un bote ¿Sabes? O sea Tampoco es que sea una persona real A la cual hay que tenerle miedo ¿Sabes? Porque hay que jugar de cierta forma Pero nada Básicamente lo que puedo hacer con este control Es dashear para abajo Básicamente correr Muchos de los combos Por eso los de blasters Varios de espada y tal Bueno de espada De guantes Necesitas dashear para abajo O Bueno Dodgear para abajo También ahora puedo llegar para abajo En una situación normal O sea Hay muchísimas cosas Que dentro de lo que voy a decir De una partida casual No tiene nada Estoy haciendo mierdas muy raras Dentro de una partida casual Loco No afectarían tanto Pero ya Ya en el tema técnico Para activar ciertos trucombos Para hacerle counter a ciertas armas Para poder Tener una movilidad más amplia Dentro de ciertas situaciones Es lo ideal Cambiarse los controles A ver si estoy grabando Vale si estoy grabando Entonces nada A ver que coño termino haciendo Un platino Tengo blasters Me está tocando puro blaster Puro blaster Me he probado el arco Con los nuevos controles Me he probado el arco Con los nuevos controles Me siento lento por cierto Me quiero matar un arma El malo estoy Vale Hago mierdas muy raras No me juzguen Bro Que coño hace Vale espadita Vale Me salen los trucombos Todo bien Ah lo ha hecho bien Ve ¿Ves? ¿Ves? Esa mierda No la quería hacer No sé por qué Me salió un MC Yo estaba haciendo un recovery Un dodge para arriba Y después un recovery Pero me sacó directamente Eso No quería tirar el arma Tampoco Quería hacer un side light Entonces bueno Pueden ver que esto Un poco Una puta locura Vale vale Ok Esto Una puta locura Juego con nuevos controles Me va a tomar mi semanita Acostumbrarme Me va a tomar mi semanita Es que Es que Es que Es que Qué coño estoy haciendo Puto pesado Bro Juego mejor un army Que su espada Voy a ir con grand pound O con down sick No sé Vale No quería hacer eso Y tengo suerte De que me haya salido Porque le dio Tratando de subir Pero de una manera segura Porque Como tengo nuevos controles No me siento Tan cómodo En El puto centro Del mapa Con el bro Atacándome No sé nada Vai con downer O algo así raro Por ejemplo El downer Rehobber Ya me debería salir siempre Si lo doy De ese lado Ya me sale Antes yo no lo podía hacer De la derecha De este lado acá Yo no lo podía hacer Lo tenía que hacer De este lado siempre Porque si no No me salía true Entonces coño Pequeñas cositas así Que por ejemplo Puedo hacer los true combos Desde otro lado Que no podías antes Son cosas que Coño A la larga Se notan ¿No? Sabes O sea que En ciertas circunstancias Es bastante desesperante No poder matarlo Por no poder hacer Cierto movimiento O cierta cosa Para los team combos ¿Sabes? Mierdas así ¿Qué dices? Coño Si tuviera los controles bien Pudiera hacerlo Pudiera haberlo matado En esa situación Pero no Coño Bueno Ya me estoy acostumbrado Poco a poco Un poquito más Un poquito menos También un platino Tampoco es que sea aquí Pavelski ¿Sabes? Vale Sabe que iba a hacer eso No me arriesgo a hacer un MC Pero tuve que haberlo hecho Está muerto Está muerto Vale Listo Listo Digamos que esta es como La primera partida Porque Contra el bot La verdad es que no sé Bastante Raro Jugar con nuevos controles La Rocket Lance No la he probado Hay muchas mierdas También con Rocket Que podría hacer Si no tuviera estos controles De mierda Básicamente Si no estuviera antes ¿Sabes? Ahorita Ahorita ya supongo Que puedo hacerlo Pero Que son como los inputs Así como de lado No sé Hay muchas mierdas Que todavía tengo que aprender a hacer O sea Y yo ya te primero Tengo que aprender a jugar Otra vez Para aprender a hacer Esos inputs Que yo nunca pude hacer Por tener unos controles Que no eran Entonces nada Ya mira Tengo un amigo Yo New console Eh ok Eh Vale Yo con esto Eh Ya tengo un skin Vale Mierdas Como esto O sea Que saldo aquí Saldo Y ahora cambio de lado No lo podía hacer ¿Sabes? Con Dash Porque ahí no lo hice Con Dash Porque todavía no sé hacerlo ¿No? Pero 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 ves O sea El martillo no lo siento cómodo Lo siento todo raro Eh No sé si lo dicen True combos de Orbe Hay varios Que ahora puedo hacer Que antes no podía Mierdas así Pues Es que son pequeñas cositas ¿Vale? En una partida No me dices Bueno No son tan importantes Pero En verdad Si lo son O sea Es muy raro Dentro de un nivel No muy alto Estarás como que WTF bro Eso no importa La verdad Es que esas pequeñas tonterías No hacen nada Pero Pero si Hay muchas cosas Que en serio Son importantes Vale Eso fue un idiotez Ok Uy WTF Vamos Vamos a quedarme con rocket Porque martillo Pues ya sé jugar Bueno entre comillas Porque cuando me vas contra No sé Pero Pero bueno Vale Como en la rocket Siempre hay que evitar Usar el recovery Porque te lo cortan Super easy Tiene muchísimo rango Y todo lo que tú quieras Pero Es muy tonto Usar el recovery Sabes Muy seguido Te lo cortan Pum De un golpe Aunque Si Ahí tuve que haberlo usado Hace rato Pero nada Quería darme las del quesado De la rocket Esa mierda No la quiero hacer Nunca Me confundo Con los lights Y los fuertes Pero Si Pam Programas va bien Además estaba spameando Mucho down Si Pero porque me equivoco Gravity cancel Down Light No No down Si Hostia como mierda Le dio eso Está muerto Bueno Orbe ¿Por qué voy a hacer Un gravity cancel Side light Bro En que punto Un momento de tu vida Quieres hacer un gravity cancel Side light De roger Mierda 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 Ok Muy seguido Me confundo Ahora como he seguido Me confundo Al controles Por ejemplo Hay Ah Esta mierda Ese tipo de cosas Que no me sale Para otro lado Pero básicamente Hay muchas cosas Vale O sea Hay muchísimas cosas Y la verdad Estoy contento Haberlos cambiado Pero de aquí Hasta que Hasta que me acostumbre Puedo bajar a oro Sabes O sea Este bro No puede tener 2000 de aero Ahorita no Puede ser que Final de season Pero ahorita 2000 de aero No tiene Yo estoy ahorita En 2k justo Ya tengo 2004 creo Entonces nada Pero eso fue Con los controles viejos Además O sea Además Pero porque me puse A jugar Wushan Y perdí Contra caso Dos veces Creo Vale Orbe Orbe Espérate 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 WTF Ahí se quería hacer Un down sick ¿Ves? Me confundo Me confundo Me confundo GG GG bro Tipo O sea Son tonterías Quiero probar guantes Porque no los he probado Ahora Ah claro Ahora es con la K Con la K Con la K Con la K No con la K WTF Con la K Darle para atrás Con la K La miro va a dar con Con Val Que no la he probado De hecho nunca le he jugado Bien De cierta forma Así que van a verme Manquear un huevo Es que tiro de arma Apenas la agarro Porque eso es un normal Pero otra vez Vale Gracias Vale Vale Ahí quería hacer un Un en sick Pero no le da el botón Tonterías también Que cuesta muchísimo Acostumbrarse a nuevos controles Porque pues bueno Es un nuevo control Es una nueva forma De jugar Una nueva jugabilidad De cierta forma Entonces bueno Entonces bueno Otra vez ¿Ese puto desconectas El mismo Mordex o qué? Vale Machacamos Claro Con el fasto Fácil No sabiendo que yo juego Espada Pero ¿Ves? Eso Esa mierda Se puede hacer más rápido Obviamente Pero esa mierda No me puedo No lo podía hacer Con otros controles O sea Ahora que lo hago con dash Pa Mira Ahí no me ha salido Pero mira O sea Mierdas así No me salían Con los otros controles Tengo que ahora Puedo hacer esto Si ya puedo hacer Muchas más mierdas ¿Sabes? Hay muchas Muchas cosas Por ejemplo Con guantes justamente A ver si me sale Con los lights Por favor Déjame intentarlo What the fuck ¿Esto es un bot o es el Mordex? A ver Coño A ver Coño Muere ya Me intentamos Con las temblancos Creo que es un bot Pero creo que es el Mordex No Es un bot Es un bot Vale A ver A ver si fuera Zoro No liese esas mierdas Pim pam 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 Me achacamos Como diría Willyrex Hay que intentarlo Con los lights Por ejemplo Con el Con el down light Downer de guantes A ver si puedo intentarlo Por favor Déjame intentarlo Sin morir Los bots Se ponen a tryhard Era un huevo No lo entiendo Subo eso Subo eso ¿Ves? Esas mierdas No me saldrían normalmente Ahora para el otro lado Que no me sale What the fuck Bro what the fuck Un bot me acaba de leer What the fuck Ok Si quieres intentarlo Desde el otro lado Que es donde no me salen Las mierdas Desde este lado Desde este lado Donde estoy parado acá A sacar No me salen los trucos O no me salían Bueno aquí todavía no ¿Qué coño? Ahora Ahora por lo menos Puedo intentarlo ¿Sabes? O sea por lo menos ahora No tengo garantizado que de A ver que coño Que presiono todos los botones ¿Sabes? Porque Como no me sé Que botón me estoy presionando Ah pesado bro Yo intentaba el downlight Grampo Que hace rato me salió El downlight Grampo No Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto No Ahora lo hago live No sé No tengo ni puta idea Que estoy haciendo Si soy sincero Ahí no me sale No tengo ni puta idea Que estoy haciendo Fuera 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 de todo Voy a dar Bueno me podrán ver en stream Estoy probando los nuevos controles Y tal Más adelante Cuando estén haciendo Rebirth del paseo Voy a estar en stream Así que no se lo pierdan Así que nada chicos Vamos a ir retirando ya de la vida Decidame suerte con los nuevos controles Y nada No más que decirles Chao No más que decirles